Buenos días, bienvenidos a conferencia de prensa con nuestro técnico Miguel Herrera. Empezamos con los medios que están de manera presencial. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Alex Aguirre, Televisión Asteca. Miguel, ¿cómo se encuentra tu equipo para el juego de vuelta, considerando bueno, que Guido Pizarro sigue haciendo trabajo diferenciado, aquí no lo hemos visto también, es un trabajo distinto, y Guiñac, que no estuvo hoy en la práctica. Bien, bien, obviamente que hay cansancio después del juego, y lo que tenemos es recuperarlos, recuperarlos al cien nada más. Lo de Guido estamos viendo, estamos analizando, como le dije a los muchachos, necesitamos jugadores al cien, no al sesenta ni al setenta, si no están al cien, vamos a continuar con los que estén a full. Guido es un jugador muy importante, es una pieza muy fundamental, pero él también me ha manifestado, si no está al cien, me lo va a decir, entonces, creo que es lo más justo para todos, salir con un equipo que esté dispuesto a correr los noventa minutos, ¿no? ¿Qué tal Miguel? Jaime Mar, Paronce Diario. Habías comentado, después del partido de ida, que Tigres iría por más ante León. ¿Qué forma utilizará Tigres para ir por más? ¿Hay que esperar al rival y atacar en contragolpes, o van a salir como el partido de ida también a comérselos? Como lo hemos hecho siempre, no tenemos otra idea. Vamos a tratar de incrementar nuestro marcador, sabemos que no va a ser fácil, que es una cancha difícil, que es un equipo que juega bien al fútbol, pero bueno, seguiremos con esa idea de seguir jugando como lo hemos hecho durante el torneo, ¿no? Ir a buscar el resultado. ¿Qué tal Miguel? Arturo Sánchez de Cancha Norte. Preguntarte, ¿cómo es la situación con Nicolás López? Últimamente se le ha visto, pues, ya no tanto, tan enrachado con el gol, pero si hemos visto, por ejemplo, a Carlos González, que ha estado generando. Es el goleador del torneo, de repente, si no, no pudo caer un gol, ahí las tuvo. Hizo disparos a media distancia, estuvo enfrente del arco, pero está ahí. El goleador es así, hay veces que se enracha, mete muchos goles, y hay veces que no, pero para eso están los demás compañeros, no hay nada que ver, está muy bien, y Nico hizo un buen trabajo mientras estuvo en la cancha, ¿no? Gracias, Alex. Buenos días, Miguel. En el tema de la experiencia que tiene este equipo en duelos definitorios, ¿qué tranquilidad te da a ti como entrenador en ese sentido, que saben manejar diferentes escenarios? Digo, hoy llevan la ventaja, pero seguramente León va a tratar también de acortarla de un principio. ¿Ves que el equipo está listo para que se presente en cualquier escenario de partido a flotar, que flote esa experiencia? Lo hemos tenido en estas dos fases, las diferentes momentos de los juegos, ¿no? En Santos ir perdiendo 2-0 y el equipo ir a buscar el resultado, y con ellos mismos, con León, íbamos perdiendo durante un lapso del partido del segundo tiempo, y el equipo no bajó los brazos, entonces, con la misma forma iremos. Reitero, ojalá y nosotros peguemos primero, pero estamos preparados para cualquier adversidad, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Vladimir, de tu DN. Preguntarte si después de esto que comentas, tienes alguna duda todavía en tu once, o saltarías igual que en el último partido, entendiendo los tres jugadores que estaban haciendo terapia, y la otra, pues también tu afición va a viajar, por lo menos más de mil libres y locos van a emprender el viaje, más las familias, la gente que es de otros lugares cerca de León, pues van a estar ahí tratando de apoyar, ¿qué te dice esto? No, pues de terapia no sé de qué estás hablando, tanto Aquino como Guido estaban en la cancha, trabajando diferidamente, pero estaban en la cancha, el único que no bajó fue André, trataba con un malestar estomacal, pero está bien, el doctor ya manifestó que está bien, que ya no, en ninguna, no necesitamos, no teníamos la necesidad de que bajar a trabajar, estamos completos, si el equipo está bien, lo más seguro es que inicie igual, y lo de la gente no me, no me impresiona, la gente de aquí siempre ha estado con su equipo, está apoyando siempre, y nos dejó claro en estas semanas, ¿no? Cómo se vibró aquí el estadio, es algo incomparable, ¿no? ¿En dónde? Ah, no, pues no, de local nunca, pues nunca dirigí a Tixx, la verdad es que lo había vivido como, como visitante, ¿no? Venir a este estadio, cómo vibraba, y haberlo sentido también cancha local, porque siempre están apoyando a su equipo, ¿no? Y eso lo dije la semana pasada, no hay, no hay que pedírselos, ellos solitos lo hacen, ¿no? Gracias, pasamos con los medios que están conectados vía Zoom, Leopoldo Mata, por favor. Mi estimado profesor, se puso de relieve esos 30 disparos a gol, aparte de esa estadística, ¿qué otras estadísticas usted le pone atención para evaluar efectivamente su trabajo? Y la segunda, profe, en el área de estrategia, ejecución, y lo que sería ajustes, ¿cuál es la función de sus asistentes? Y habrá un momento en el cual usted puede decir, aquí, esta jugada que yo hice, o esta planeación fue el resultado de la asistencia de un colaborador. La primera pregunta es, yo dije lo de 30 disparos porque aquí dijeron 19 y eran 30, no estoy, tengo todas las estadísticas del partido porque al final de cuentas las revisamos, y estadísticas son números nada más, siempre lo he dicho, no marcan una diferencia de lo que pueda ser un partido, pero son números y a veces los números son fríos, y son los que dejan marcado cómo se dan las cosas. Siempre lo he dicho, que gracias al cuerpo técnico que tengo, a mis colaboradores, estoy donde estoy, y siempre he valorado. Profe, disculpe que lo interrumpa, profe, pero ¿qué otra estadística usted le pone atención aparte de los disparos a gol? Para que usted tenga una idea clara de lo que es, cómo está su equipo, o cómo trabajó su equipo. A todas, a todas, manejo de la pelota, el tiempo de posesión, los disparos de gol, pases conectados, el tiempo, la distancia recorría, a todas, a todas, a todas las que nos marca aquí nuestro GPS y nuestras estadísticas que sacamos como evaluación de grupo, a todas les ponemos mucho énfasis para ver cómo manejó el juego el equipo. Y la otra, reitero, siempre lo he dicho, mi cuerpo técnico es muy importante, si mi cuerpo técnico no, yo no sería lo que soy, y mira que he cambiado distintos auxiliares, he cambiado, he repetido gente, y el único que lleva conmigo trabajando desde que empecé es el profe Rangel. Todos los demás han sido importantes, y a todos los invito a trabajar con la idea de que me den su punto de vista, y si no me lo dan, pues no, no trabajarían conmigo, ¿no? Y afortunadamente tengo un cuerpo técnico siempre. Profe, pero en la inclusión de Leo Fernández, eso es netamente su decisión en base a lo que había hecho en el partido anterior, o fue la contribución de un asistente que le hizo ver que sería importante incluirlo en el equipo, en el juego pasado. Son cosas internas, siempre lo diré, y valoraré lo que haga mi cuerpo técnico y mis auxiliares, son importantes, los escucho siempre, la decisión final es la mía, y a lo mejor en esa no fue, no influyó ellos, o sí influyó ellos, pero lo importante es la decisión final que como grupo tomamos y que yo la asumo. La verdad que siempre será mi cuerpo técnico. Gracias. Gracias. Últimas dos preguntas. Rodrigo Corona, por favor. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estés bien. Si bien dices que las estadísticas son frías, a veces no refleja lo que dice el marcador, pero bueno, esos 30 disparos, pues es una muestra de que tu equipo de alguna forma está adoptando tu forma de juego, lo que dijiste cuando te presentaron, ¿no? Que iba a ser un equipo ofensivo, que no iba a ir para atrás. ¿Qué fue lo que más te costó para que tu equipo entendiera esta nueva idea de juego, tomando en cuenta que llevan más de 10 años con una idea totalmente diferente? Gracias. Pues trabajo, no es que me costara, es que ellos cambiaran su forma de pensar, el trabajo del día a día, las repeticiones, las exigencias en los entrenamientos, porque no es que yo les pusiera algo a los jugadores, ellos ya tienen esa calidad y esa capacidad. Otro técnico les pedía otra cosa, es simplemente eso, hoy este técnico les pide otra cosa y ellos se han adaptado lo más rápido posible a lo que nosotros pedimos, entonces la capacidad de adaptación de los muchachos ha sido importante. Gracias, última pregunta, Felipe Guerra, por favor. Gracias, ¿qué tal Miguel? Éxito en el próximo partido, casi siempre, bueno no casi siempre, siempre se da el caso de que antes del partido hay una plática especial, ¿hay alguna consigna en el sentido que si se pudiera saber, no para conocer la estrategia que vas a aplicar para todos los jugadores para mañana? Pues jugar rayando lo perfecto, ¿no? Eso sería la consigna que tenemos todos dispuesta, porque yo sé que la perfección es muy difícil encontrarla, pero si el equipo trata de llegar a esa idea y esa perfección, seguramente estaremos posicionados para la siguiente semana poder jugar otros dos partidos, ¿no? Entonces, tendremos un equipo concentrado, metido y que haga las cosas lo mejor posible. Muchas gracias, buen día. Gracias a todos, buenas. Gracias. Gracias.